El Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura dio apertura a las inscripciones de la Escuela de Formación Deportiva John Ley Pérez y a su vez la de Cultura. Para este semestre son varias las disciplinas deportivas ofertadas y los núcleos de formación estarán disponibles para niños y niñas entre los 7 y 14 años. Después de dos meses retomamos nuevamente las actividades de las escuelas de formación deportiva en el Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura INDRED. Venimos con más fuerza, tenemos las disciplinas de fútbol, futbol sala, voleibol, baloncesto, boxeo, tecondo, sanda, patinaje, atletismo, ajedrez, entre otras. La idea es que se vincule la cantidad más grande posible de estudiantes, vamos a estar trabajando en diferentes sectores de la ciudad, o sea bien descentralizado para que no tengan inconvenientes. También estaremos trabajando hábitos y estilos de vida saludables para esas personas que de pronto por sedentarismo o por problemas de tiempo no pueden estar en un horario normal para practicar deporte. Quiero invitarlos en la disciplina de fútbol en la cancha de Villa Paraguay en los horarios de la mañana y la tarde y también tenemos la cancha de Villa Country, el estadio municipal y la cancha de Pradera. Así como la escuela deportiva está habilitada a la cultural también, tendrán varias opciones para que los pequeños hagan parte de estos grupos. Invitarlos también a que se inscriban a los procesos culturales del INDRED como lo es danza, la coral municipal, la banda municipal, tambora, guitarra, acordeón, entre otros. Están bien las inscripciones, son cupos inlimitados, escriban a nuestro WhatsApp y le damos toda la información. Para mayor información pueden escribirles al correo electrónico indred.aguachica-cesar.gol.co o al número de WhatsApp 316-7278-62. ¿Necesitas ver un especialista pero tu cita médica con tu EPSC demora? Definitivamente debes buscar la particular y por el precio no te preocupes. Adquiere la tarjeta VIP del Centro de Servicios Integrales y disfruta de sus beneficios inmediatamente. Convenios directos con los mejores profesionales y especialistas para recibir atención oportuna y con experiencia a una tarifa preferencial. Odontología, ortodoncia, ortopedia y mucho más. Agenda tu cita al 317-586-2033 o al 318-754-8537. Ubícanos en la Carrera 20, número 406, Centro de Servicios Integrales SAS. Piensa en ti, piensa en tu salud. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.